El Albacete Balompié se prepara para el partido del sábado contra los Asuna, segundo sábado consecutivo que el Alba juega en casa. Álvaro Tejero no estará por sanción, ha acumulado cinco tarjetas. Al contrario, hay buenas noticias para Romanzo Zulia, que se reincorpora tras cumplir su sanción. La confirmación de John Erize no está asegurada. La pasada semana se retiró por molestias. Ramiz habla de un partido en el que no pueden confiarse, pese a ser un rival relativamente fácil. No, fácil no es el término ni para este ni para ningún partido. Entiendo el sentido de la pregunta, quizás porque no nos viene el líder, pero ese equipo tiene una calidad individual notable. Ha acogido a estas alturas de temporada ya un tono de consistencia, en cuanto a consistencia se refiere también notable y viene con la flecha hacia arriba. Con lo cual, un rival como siempre, el que vamos a tener que hacer muchísimas cosas y nos va a costar muchísimo esfuerzo el poder superarlo. Pero viene con confianza, nosotros también la tenemos. Vamos a encarar el partido con buena tensión competitiva y como siempre intentándonos apoyar también en nuestra afición para que todos empujemos en la misma dirección y consigamos el objetivo que son esos tres puntos que nos darían una diferencia importante como para irnos en Navidad, no tranquilos, pero sí más cerca del objetivo principal. El encuentro se disputará mañana sábado a las seis de la tarde en el Carlos Belmonte. Esperan repetir el éxito de afición logrado el pasado fin de semana contra el Arcorcón.